Acercamiento al concepto del límite de una función mediante el análisis de funciones. Función polinomial. En este video te presentaré un primer acercamiento al concepto del límite de una función, mediante el análisis de una función polinomial que te permitirá comprender el comportamiento de una función alrededor de un valor específico de la variable, a través del registro gráfico para estimar a qué valor tiende. Para ello, consideremos la aproximación por la izquierda y la aproximación por la derecha con puntos cada vez más cerca al valor especificado, sin considerar a éste, razón por la cual la función puede estar definida o no en el valor. Cuando estos límites laterales existen y son iguales, se concluye que el límite de la función existe y es igual al de los límites laterales. Para una mayor comprensión del límite de una función, te invito a revisar el siguiente recurso GeoGebra. Escanea el código QR con tu teléfono celular. La función f de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada más 3x más 9 es una función polinomial. Al acercar el punto A al punto P por la izquierda, se observa que los valores de la abscisa y la ordenada del punto A se aproximan cada vez más a los respectivos valores del punto P. Lo mismo sucede si acercamos el punto A al punto P por la derecha. Los valores de la abscisa y la ordenada del punto A se aproximan cada vez más a los respectivos valores del punto P. Con base en lo anterior, reflexione en las siguientes preguntas. ¿Cuál es el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 5 por la izquierda? ¿Cuál es el límite de la función por la derecha cuando la variable tiende a 5 por la derecha? ¿Cuál es el límite de la función cuando la variable tiende a 5? ¿Puedes hacerlo en 10 segundos? En efecto, el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 5 es 74. También lo es para el límite por la derecha. En consecuencia, el límite de la función es 74. La presentación algebraica de los límites especificados es la siguiente. La primera expresión significa que el límite de la función por la izquierda es 74 cuando la variable tiende a 5 por la izquierda. La segunda expresión significa que el límite de la función por la derecha es 74 cuando la variable tiende a 5 por la derecha. Y la última expresión significa que el límite de la función es 74 cuando la variable tiende a 5. Espero que el video te haya sido de utilidad como un primer acercamiento al concepto del límite de una función. En el material de cálculo dispuesto en el portal académico del CCH se amplía, profundiza y formaliza el concepto del límite de una función. Te invito a revisar los objetos de aprendizaje de cálculo del portal académico del CCH. Gracias. Gracias.